bueno creo que empezar con un hola no es suficiente para poder agradecer o decir mejor dicho todo lo que pienso en este momento tal vez por el título del vídeo ya vieron que este canal el 19 de diciembre fue creado y el primer vídeo que subí fue el 20 de diciembre de 2020 lo cual es guau ya son dos años aquí en youtube tratando de llegar a más gente no tengo nada preparado así como escrito he perdido unas palabras motivacionales o algo así un discurso porque como ya lo había mencionado en otro vídeo he estado ocupado cual me ha consumido mucho tiempo y apenas hoy estoy un poco libre para poder hacer un vídeo más complejo ni tanto porque trataré de que este vídeo sea de mi voz y un gameplay de fondo de battle free 5 ya que con ese juego en pc y de hecho le tengo mucho cariño a ese juego porque ahí conocí muchísima gente con la que tuve buenas experiencias jugando y si o sea es eso más que nada la nostalgia que me trae el haber conocido gente increíble en battle free 5 es una experiencia inolvidable porque no ustedes entenderán también si juegan mucho en línea entenderán que las personas que uno conoce en juegos en línea en parte se vuelven como más cercanos saben o sea los consideras colegas amigos de verdad y creo que ya me desvíe del tema lo que quería decirles es de que palabras faltan creo que no hay palabras existentes para poderles dar las gracias por el apoyo tal vez muchos consideren que no es mucho apoyo porque es muy poco pero para mí a lo que hemos logrado en estos dos años pues es guau es mucho saben para mí es mucho si se van a la información del canal incluso casi llegamos a 40 mil reproducciones lo cual es que se va a salir lo mexicano de hecho no no vamos a ser como 40 mil visualizaciones en total creo que tenemos como 310 vídeos pero es que es que 40 mil reproducciones casi 200 suscriptores aquí en estos dos años aprendí mucho de esto de youtube y me di cuenta que no es tanto el juego que tú vayas a subir a youtube si no es más que nada la actitud o la persona que está detrás del juego saben porque he visto ejemplos de otros canales incluso el mío que puede subir tú el juego que esté de moda puede subir modern warfare 2 puede subir no sé warzone overwatch cuando salió y así sucesivamente puedes subir a tu canal el juego más reciente el que esté en el top número uno de visualizaciones lo más popular y sin embargo eso no te garantiza tener vistas saben creo que es algo que todos los creadores de contenido deberíamos de de considerar de considerar perdón que en ocasiones no 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 es el juego si no es la persona que está detrás de él como dice un buen amigo mío bruce no es el no es el caballo es el jinete le he hecho un saludo para él pero ya volviendo al tema eso lo aprendí en estos dos años bueno antes en el primer año lo aprendí podrás comprar o gastar muchísimo dinero en juegos pensando que así tu canal crecerá pero en realidad no no es es un factor pero de muchos cajones no no es como si don gurú de youtube fuera yo no pero si lo aprendí es duro esto de subir vídeos en ocasiones es duro porque y eso que estoy hablando pequeña escala pienses que uno cree que no que por el simple hecho de subir un vídeo a youtube la gente ya te va a ver pero no es así saben creo que te tienes que ganar ese pequeño espacio de tiempo en los días de las demás personas porque no no tiene una obligación a ver tus vídeos y creo que esto es algo duro porque en ocasiones pienses no que por echarle más ganas editar los vídeos o hacer vídeos más complejos la gente llegará pero no es así tienes que estar consciente de que aún por más bien que esté un vídeo no no hará magia y llegará más gente y igual todo lo mismo es un poco difícil porque yo ya lo viví en estos dos años hubo dos momentos en los que ya no quería subir vídeos tampoco les voy a mentir de que no siempre el 100 subiendo vídeos no hubo dos momentos exactos en los que ya me estaba arrepintiendo de subir vídeos que ya lo quería dejar no pero al fin al cabo es un juego que la hijo y jugar videojuegos también lo es juego videojuegos grabo y si quedaba algo muy bien lo subo porque tampoco quiero subir cualquier partida que tenga y yo recuerdo exactamente en dos vídeos lo que pasó llegaron dos personas no recuerdo el nombre pero sí recuerdo los vídeos en los que pasó Tampoco recuerdo las fechas Pero lo que si recuerdo Fue en un gameplay de Battlefield 4 Usando la M4 Y a Team Damage Si no nomas recuerdo En ese momento cuando subí ese video Tenía pensado ya no subir más Porque ya me había cansado De subir videos No perdía de tiempo Sino de que a veces es frustrante jugar Y que no te salga una partida decente Y justo Llegó una persona y me comentó Que buen video gameplay Si me acuerdo Los pondré en pantalla Por el agradecimiento que tengo Y no sé Las palabras que me dejó en los comentarios Me animó a seguir Gracias a esas personas Que estaba siguiendo No volví Sino que seguí subiendo videos Y de vuelta me bajonea una vez Y si no mas recuerdo En ese video era Conquista en Valparaíso De Battlefield 2042 Y llegó esa persona Y no a la misma Sino otra Y me volví a comentar lo mismo Que buen gameplay Que siguiera así Y parece tonto Pero en ocasiones Mensajes Comentarios De ese tipo Son los que te animan A seguir Y se quedan Bueno en mi caso Se quedaron Para siempre Porque Fueron cosas Que te ayudan A que te cambien La perspectiva De seguir Siguiendo videos Y espero en algún momento Seguir mejorando De la calidad De los videos De la calidad O del audio De hecho Ustedes se pueden dar cuenta Que a veces En ocasiones Se escuchan bien O no Porque todavía Es un punto Perfecto De la calidad Del audio Es difícil Porque No grabo En una capturadora Los games Lo grabo Con una memoria USB 3.0 Y ya los edito De hecho Los videos Que ven Los edito Desde mi celular Con KineMaster Los edito Y grabo Un juego Lo pego Y listo Y ya está Ya me subo Son las Son las Son las Son las Son las Son las Al más Acor La No puedo armar Como las Koge Institutas Pero Ya Le dije Para terminar Porque ya llevo 8 minutos Hablando Ok Lo he hecho Más En El Todo so Su apoyo El recurso mas importante que tenemos siempre es el tiempo y creemos que tenemos todo el tiempo del mundo con él y por eso estoy agradecido que me regalen un poco de su tiempo, por pintarlo, por sus vistas, el aire, son muy sorprendentes, te pones a pintar bien cada vista, ya 2, 3, 5, 15 o 1400 o casi 4000 vistas, detras de ese numero hay una persona que te vio, te escucho, he perdido un poco, te vio a todo el video completo, y ese es el momento, se queda, porque es satisfacción, y espero seguir subiendo el video, porque pasan muchas cosas, y por eso digo que espero seguir mejorando en esto del video, esperen ver mas obviamente mas videos, cosas de ese sentido, espero que sigan aqui, y que sigan disfrutando el contenido, y recuerden dejenme su feedback, sus comentarios de que puedo mejorar, o que quieren ver, al fin y al cabo, yo subo las cosas, esperen a ver, y lo que piden se les puede dar, sin el burger, porque los conozco, y pues si, osea, unas guias o algo, una opinión, que de hecho quiero hacer un video de opinión, debatres de 5, hay un comentario, creo que, ya seria todo, harto, ya les dejo gracias, y mi experiencia con esto, y perdon por no tener algo estructural, ni algo todo, pero el tiempo, en un fútbol se siente tiempo para esto, y si hay una disculpa, espero que les haya quedado claro lo que les siente el fútbol, que el fútbol se siente tiempo para esto, y si hay una disculpa, espero que les haya quedado claro lo que les siente el fútbol, y si hay una disculpa, si llegaron aquí al final del video, pueden ver mi sección de canales, canales preferidos, pueden darles un vistazo, si en algún momento, cualquier vez no subo gameplay, pueden ir en sus canales y van a encontrar gameplays también, gameplays no comentados, en sus comentarios, yo a veces veo esos videos, digo a veces porque soy honesto, no, a veces aquí abro youtube, si visiten a mis canales, me den un buen favor, además por eso también se los agradecería mucho, así que, si de casualidad han llegado a este video, suscríbanse, denle like, déjenme en su fútbol, y sin nada más que decir, algo de salud mental también es muy importante, y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes, y buenas noches, adiós. Gracias.